¡Arránquense muchachos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Uyá! Ya llegó su mentor, Hortensia Y le traigo su gati verde, tu yours Tu retratito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiero Porque yo siento que mi amor es comprendido No es que te amague, solamente te lo advierto Que aunque no quieras, yo te de seguir mirando Porque tú sabes que lo nuestro va a ser cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te de ver, y te de ver, y te de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista ¡Ay! 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 ¡ Y te he de ver, aunque te escondes y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer, de nueva cuenta te mando un retratis